¡Ay nooo! Entonces este... No recuerdo como se llamó ya que el nombre es un nombre muy largo la verdad. Pero que bien. Este es el juego donde no debo caer. Claro que no debes Jarvis o perderás. Bueno, mas bien caerás al infinito y mas allá. Ok. Bueno, creo que ya va a iniciar la partida. Partida iniciada. Ok, tengo que evitar caerme. Evitar caerme. Ok, ahora debo lograrlo. Se cae, se cae. Esto se le bomba. Esto se le bomba. Uy. Ok, debo no caer. A ver, a ver. Se cae, se cae. No, espérate. Me pregunto hacia donde caeré ahora. Ok. Creo que voy a lograr sobrevivir. Solo que todo se está quitando. Me parece que voy a quedar en primer lugar. Ja. Ahora solo debo correr hasta mi vida. Se acabará el tiempo. Oh, espera. No hay tiempo. Ojo. Es porque debes tirar al último jugador que quede si quieres ganar. Solo pueden quedar dos. Y no nos tiene que eliminar al otro. Y pues... Solo queda este pedazo de bloque. Y que... Se cayó. ¿Sabes? A veces... ¿O qué? Pero... Primero lugar. Adivina qué, primo. Acabo de ganar una partida. Mi primera partida en este juego. Y acabo de ganar. Yo llevo como 3 meses en el juego, 3, 3 meses, no creo que eran unos 5, no puedo creer que lleves 5 meses en este juego, no puedo creerlo, pero yo seré mas probado, pero yo seré mas probado, como lo sé, porque, 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 yo que voy a saber, espérate hay una skin, pero lo puedo comprar, ya que gané, vamos a abrir esta caja, me parece una mogu, abriendo, wow dios mio, esto es genial, ahora soy una mogu, soy una mogu ahora, ya que soy una mogu, puedo aprovechar, puedo aprovechar para jugar este juego, ah, una mogu, es totalmente original, no lo creo, con mis 5 meses jugando me compre el skin rojo, mi favorito, bueno, vamos a la, ahora si, turno de Betty, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si tengo que ganar a Jarvis, pero como lo hago, a ver, Jarvis no me ganara esta vez, esto es difícil, esto es difícil, espérate, espérate, no, no me tires Jarvis, Oh, genial. Oh, no, 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 no. Todos, me está tirando. ¿Dónde está Jarvis? ¿Dónde está? No, no, espérate. No, no es posible. No, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? No, no. Esto es un poco difícil. ¿Cómo le hago? Esta es mi única salida. Mi única salida. Oh, qué bien, qué bien, qué bien. No, 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 no. No, no me tires, no me tires. No me tires. No, espérate. Jarvis. Jarvis, ¿dónde estás? Jarvis, Jarvis, Jarvis. No, caraca. Jarvis, ¿dónde estás? No te veo, pero gané. Ay, no. No puedo creer que haya quedado en décimo lugar. Muah, muah, muah. No puedo creer que haya quedado en décimo lugar. Hito, ¿dónde él, Jörvis, Jörné, J".